...que se estrenó en el Bafisi y llegará a las salas comerciales en el mes de mayo. La casa de tu abuela era un buen lugar para vivir. Me encantaba vivir con ella. Con el gusto de recibir a Romina Escobar con nosotros, ¿qué tipo de historia nos encontramos? ¿Tres amigos? ¿Hay una herencia en juego? ¿Hay varios condimentos? Hay todo eso que enamoraste y en ese orden. Tres amigos que se conocen desde hace mucho tiempo. Estos tres personajes vuelven a su tierra, al lugar donde nacieron, donde se criaron. Y tienen la abuela de Tania, que es un personaje, les deja un legado bastante... Particular, ¿no? Particular, particular. Y bueno, tienen que ver la peli. Bien. ¿Cómo es Tania? ¿Cómo definirías al personaje? Y Tania es como una especie de madre, madraza de sus compañeros. Es una especie de persona también un poco, por momentos, un poco melancólica. Tiene mucho humor. Es como una mezcla de todo. Creo que todos tenemos un poco de todo eso, ¿no? Como depende también del estado en el que uno se despierte o la situación en la que estás atravesando o transitando en ese momento, ¿no? Creo que lo que la salva a ella de no caer muchas veces son sus amigos. Exacto. Hay como un vínculo muy fuerte ahí, ¿no? Sí. Sí, con sus amigos y la herencia que aparece. Ahí está el objetivo, ¿no? También. Claro, también. ¿Cómo fue también la experiencia? Porque van al interior, en lo que es la película, las locaciones donde filmaron. Estuvimos primero, una primera etapa, estuvimos acá en Buenos Aires. Después viajamos a Tierra del Fuego. Estuvimos en una ciudad que se llama Tolwin. Estábamos como en el fin del mundo. Y después en Chascomús también. Que el gran estreno gran es el 30 de mayo en la Sala Lugones. Muy bien. Y en muchos sitios más.